Nos reunimos acá por el tema de la inseguridad, que es terrible. A mí el 31 de marzo, no estábamos un viernes cerca de las 10 de la noche, nos entraron con reja, con cerco perimetral, con alarma, con todo. Parece que es una banda de cordobeses, así se dice, que entran todos juntos, vuelan la reja. Encima pagamos una vigilancia que no apareció, al contrario, creo que a veces nos complica más la historia. Y bueno, entraron, nos robaron un montón de cosas, las computadoras, dieron vuelta a la casa, muy profesionales, rompieron... Tipo comando, digamos, entraron con... Tipo comando. ¿Cada vez que sucede esto, llaman a la policía y aparece o no siquiera aparece? Llaman a la policía cuando ya... Ya pasó. Algo vecino y ya pasó. Y la verdad que en la última vez, ahora este fin de semana que robaron, los persiguieron, pero tampoco los atraparon, o sea, hay una foto hasta del auto y sin embargo, o sea, escaparon. No pasa nada. Escaparon. Empezar a relacionar que todos los siniestros tenían similares características y hacérselo saber a la fiscalía, ENN, que es la que entienden todas las causas. Y bueno, y ahí juntamos una cierta cantidad de material y nosotros no tenemos a quién acudir para que en el... De manera, claro, de... De preventivas. Exacto. También lo que podemos destacar es las cámaras de seguridad de Funes, que, bueno, que los identifican. Lo que fundamentalmente pedimos es que trabajen en conjunto el Ministerio de la Seguridad con el 9-11, con la empresa de seguridad, porque los vecinos ya estamos haciendo un laburo de investigación hace un año y medio, laburando con la fiscalía, laburando con el policía que investiga para la fiscalía. Les hemos provisto de material fílmico, fotos, la misma cara de los ladrones, las patentes, tenemos ubicadas las patentes. Siempre te dicen desde el Estado, todos tenemos que trabajar juntos para el objetivo. Los vecinos estamos conectados por grupos de WhatsApp. Tenemos todas las causas, son 35 escruches en un año y añito y medio. Entonces, eso es lo que pedimos.